El sistema tiene fallas, calla, calla, fuego, fuego, nunca calla, para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, fuego, nunca calla, para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, calla. Los grupos antivacunas en el país no se conforman con boicotear el proceso de inmunización en Bolivia, sino ahora ya atacan a puntos de vacunación. Esto sucedió, aunque usted no lo crea, en la ciudad de El Alto. ¿Hasta qué punto se convierte en esto un delito contra la salud pública cuando quisieron, cuando más bien agredieron al personal médico y quisieron secuestrar para después, quién sabe, destruir las vacunas que nos cuestan dinero a todos y le cuesta al gobierno, por último, conseguir en medio de una pandemia sin precedentes en la época contemporánea a nivel mundial? ¿Qué acciones se van a tomar de acá en adelante por parte del gobierno contra este grupo de inadaptados sociales que no son inadaptados porque están en contra de las vacunas? Por último, se respeta y en este país no es obligatoria la vacunación, sino el que vayan a atacar y agredir a personal médico y a personas que estaban haciendo la fila para recibir la vacuna. ¿Dónde quedó la libertad entonces? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Miércoles 29 de diciembre, ya en la recta final de este 2021, gracias por estar en sintonía de su programa Irreverentes por Avia Yala Televisión. Este segundo ciclo ya que vamos tocando temas, como siempre, de la agenda nacional e internacional, la línea irreverente habilitada, el 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, sus preguntas, sus consultas. Estamos, por supuesto, con las y los Irreverentes de siempre. Alem Kisbert, ¿cómo anda? Buenas noches. Digo, bienvenido. Gracias. Después de tres días de descanso. De ocasión. Bueno, público Irreverente, muy buenas noches. Espero que la pasen bien, como todas las noches. Muy buenas noches. Y también está, por supuesto, Ingrid Ramos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Contentos de volverte a ver, Diego. Y buenas noches al público Irreverente. Bueno, gracias a nuestra compañera Liliana Rengifo, que estuvo haciendo el aguante para justamente llevar la maquinita de Irreverentes estas noches, que estuve ausente, estas dos noches. Andrés Huanca, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Un gusto poder volver aquí referentes, compañeros. ¿Qué tal? Y buenas noches a todos. Bueno, tú también estuviste... Una larga Navidad. Y Kiara San Pablo, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo bien. Bienvenido, Diego. Andrés. Bien verlos de nuevo. Los hemos extrañado. Y buenas noches a todos. Bien. Este tema que debe preocuparnos, además, en el contexto en el que estamos, en medio de una escalada sistemática, rompiendo récords a nivel departamentales y a nivel nacional, ayer cerrábamos con alrededor de 5 mil casos positivos. Hoy Santa Cruz registraba más de 4 mil 500 casos positivos de COVID-19. Y un grupo de personas que están en contra de los postulados de la ciencia y en contra de las vacunas, decidió arbitrariamente ir a atacar a personal médico que estaba cumpliendo con el proceso de inmunización para todas y todos los bolivianos. El atentado contra la salud pública es un delito penal. Decían que nosotros estábamos matando a la gente con la vacuna. Y nuestra característica de todas nuestras actividades es la no violencia. Un decreto que incentiva el proceso de vacunación está orientado precisamente a eso, a respetar el derecho de aquellas personas que no desean vacunarse, pero por sobre todo anteponer los derechos del colectivo por sobre el derecho individual. El día de ayer ha sido el día que más casos ha presentado Santa Cruz históricamente a lo largo de las diferentes zonas. Este carnet de vacunación tiene un único código QR con una firma digital que garantiza la veracidad de dichos datos. Menos de dos minutos debe ser, la vacunación es rápida. Gracias, el registro también solo estamos pidiendo fotocopia de carnet. Creo que es importante por la salud que tenemos que vacunarnos todos. Es el primer vacunación, sí, es el primer vacunación, sí. Recomendar a la población que vengan a hacerse vacunar. Empezaremos por este grupo de inadaptados que atacaron de manera, diríamos, delincuencial. Alguno de los entrevistados hablaba de atentado a la salud pública. Le pregunto y vamos a arrancar con la conocedora del área jurídica. ¿Esto está tipificado en el Código Penal? ¿Es procesable o denunciable? Sí, está tipificado con 10 años. Es la sanción penal con cualquier hecho que atente contra la salud pública, sí está tipificado en el Código. Y lo que sí hay que reflexionar es que este grupo que está en contra de las vacunas, primero tiene que informarse un poco más, porque primero tenemos que preservar la seguridad pública y la salud pública de todos. Si yo decido algo como una persona individual no vacunarme, voy a afectar al colectivo. Entonces, las medidas de bioseguridad no terminan cuando uno se termina de vacunarse. Vacuna y eso no significa que ya va a estar inmune y no se va a contagiar y ahora me despreocupo y me olvido de las medidas de bioseguridad. No, más al contrario, si no tiene que seguir cumpliendo con esas medidas de forma estricta. Entonces, el viceministro ya lo había indicado. No significa el decreto supremo que solamente indica que tiene tres principios. La voluntariedad, la gratuidad, que las personas deben asistir y hacerse vacunar sin ninguna obligación. Pero ahí también hay como una contradicción este decreto con la constitución política del Estado, porque hay personas que han decidido, sacando todo lo típico de la violencia y todo lo demás que han ejecutado contra el personal médico que está cumpliendo su papel de función. Entonces, quitando eso, lo que sí se vulneran los derechos cuando una persona no va a entrar a una institución pública, como sea desde el 1 de enero no vamos a entrar a las entidades bancarias, a los colegios y demás. Bueno, sí pueden entrar con la prueba PCR negativa para quienes no quieran vacunarse. Pero el costo del PCR está a 450, a lo que la vacuna es gratuita. Entonces, la gente tendría que poner un poquito en la balanza y el equilibrio el poder acceder a la vacuna que es gratuita. Este tipo de medidas, en Bolivia no es que se están inventando la pólvora, este tipo de medidas han sido aplicadas en casi todos los países, hace mucho tiempo además. Hace un par de meses en Francia no entrabas a un café, un restaurante, sino presentabas un certificado de vacunación. En muchos países que se usa el metro, los buses y demás con estas tarjetitas que tienen, por ejemplo en Argentina es la misma para el bus, el metro y casi todo, no puedes entrar si no tienes registrado tu certificado de vacunación. Entonces, no es algo nuevo, no es algo que nuestro gobierno está inventando, que está siendo autoritario de ninguna manera. Aparte, me parece absurdo el tema de todo este movimiento antivacunas. ¿Por qué? Todos estamos vacunados de mil cosas, desde que somos bebés, si no nos hubiéramos vacunado tendríamos pandemias de viruela, de cólera, de tétanos y de montón de cosas. Entonces, es bastante absurdo y hay que recordar que 95% de las personas que están en trapia intensiva ahora mismo por COVID son personas que no están vacunadas. Entonces, pasa por un tema de derechos humanos, de derecho a la salud y a la vida, en donde ciertos individuos no pueden interferir en la salud de todos los bolivianos. ¿Alem? Podemos hablar de muchas cosas, pero en primera intervención, lo no vacuna y la vacuna. Al final, la vacuna sí es experimental y tampoco te cura del COVID, ¿verdad? Eso está ahí. Pero lo que también está ahí es que... Es que ninguna vacuna cura. Exactamente. Nueve de cada diez personas se han contagiado a partir de que no se han hecho vacunar. O sea, si vienes experimentar la vacuna, está teniendo resultados efectivos. Entonces, yo creo que hay que valorar este tipo de medidas. El que sea obligatorio puede violar el criterio individual de que no me vacuno, porque y de paso la PCR es muy caro y demás elementos. Sin embargo, no estamos hablando de un pequeño grupo de personas que no se van a contagiar o que sí se van a contagiar. Estamos hablando de una enfermedad, de una pandemia, de una pandemia, de un virus global. Y este virus global obviamente ha afectado a diferentes personas desde tener el virus y haber pasado de manera muy difícil y en el caso extremo de haber fallecido. Entonces, este tipo de ejemplos, si bien son empíricos, que también están con datos estadísticos de cuánta gente ha fallecido, cuánta gente no ha fallecido, cuánta gente se ha enfermado y cómo han sido los medios para poder sobresalir a esta enfermedad, tenemos que saber entender que si no nos vacunamos, estamos cometiendo un gran error individual, familiar, doméstico y obviamente colectivo. Y ahí tienen el papel de nuevo. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Dan paso atrás o avanzamos? ¿10 años, dice Ingrid, y hay rostros? ¿Se va a cumplir y se los va a empezar a procesar, se los va a seguir o simplemente lo vamos a dejar pasar como un showcito más? Me parece que eso es el papel. Esperemos que se cumpla lo que dice la normativa. Como dice Alem, hay videos, no solamente los que hemos mostrado, en redes sociales, porque además ellos felices también han publicado la hazaña que estaban cometiendo, una hazaña delincuencial que raye en lo delincuencial y que lo raro o bueno, lo llamativo es que la violencia con la que actúan y no solamente en nuestro país. Por ejemplo, aquí tengo unos datos. Hace una semana, dos brigadas de vacunación móvil en Guatemala fueron retenidas durante siete horas. Unas 500 personas bloquearon la carretera, han destrozado los autos de las brigadas parlamentarias, brigadas médicas que transportaban al personal médico y destruyeron unas 50 dosis de vacunas. En Colombia, también en la Argentina, desde que inició la cuarentena el año pasado, había grupos antivacunas que decían que, bueno, en ese entonces antibarbijos. Estamos ante un grupo, serán terraplanistas todos, no sé, si son de ese club o de esa religión. Mira, yo justo quería ir sobre ese tema, de que yo creo que este grupo, aunque ahorita está haciendo ruido aquí en Bolívar, no es nada despreciable, no es nada pequeño si vemos a nivel mundial. Justamente hoy día leía un artículo de la BBC que decía que en muchos países de América Latina la vacunación está mucho mayor, en el caso de Cuba, Chile y Brasil, con respecto a Europa. En Austria estamos hablando de un 60% de la población y teniendo vacunas para dos, tres veces su población entera. Cuba más de 90. Claro, estamos hablando de que hay muchos países, hay muchos países en Europa, en América Latina, en África, donde ustedes quieran, donde la proporción de la gente que teme estas vacunas es bastante grande. Entonces yo creo que sí es verdad que hay que sancionar, hay que ver, pero también se debería entender que por qué, cómo es posible y por qué es tan absurdo, quizás para nosotros, pero es también tan masivo el fenómeno. Yo, por ejemplo, me parece muy curioso, leí en un cartel, mientras veíamos el video de una de las señoras que decía, queremos pruebas científicas de que las vacunas funcionan. Justamente estos grupos suelen apelar a la ciencia, suelen decir que ellos tienen una visión científica más profunda, que no está con las visiones, vamos a decir, una lógica de conspiración, de que no está con la ciencia de los grandes imperios, yo qué sé. Entonces apelan a todo ese tipo de lógicas que hoy en día pueden difundirse masivamente en las nuevas tecnologías digitales y creo que hoy en día cuando hay tantas verdades posibles que podemos consumir como población, es justamente las verdaderas verdades, perdonen la autotología, valga la redundancia, son las que más se pierden. Cuando hay tantas verdades que se pueden difundir como que la vacuna puede esterilizar, que la vacuna te convierte en hombre lobo, que la vacuna no está realmente probada científica, las pruebas científicas con respecto a la efectividad de la vacuna es la sacrificada. Entonces eso desde un lado sociológico, yo creo que hay que seguir entendiendo, yo creo que hay las ciencias sociales de Bolivia que están fracasando en gran medida, pero que no explican qué está pasando con toda esta población que no se quiere vacunar. Y eso es algo completamente medible y estudiable. Por el otro lado, perdóname que me extienda, el lado institucional, legal, digamos, estoy de acuerdo con el tema de la sanción, pero justamente Igrit ponía una contradicción que me parece interesante, el hecho de que yo en mi individualidad no voy a poder entrar sin mi vacuna o sin mi prueba PCR. Yo creo que la pandemia nos enseñó algo, nos recordó a la humanidad algo muy importante, de que a veces la colectividad es mucho más importante que el individuo, o que el individuo no puede existir sin la colectividad. Estamos hablando de que la mayoría de las variantes hoy en día existen, nacen en los países que no tuvieron acceso a las vacunas prontamente, América Latina, África y Asia. Y estamos viendo justamente que por este supuesto respeto a la individualidad de un ser, puede haber mucha más gente que muere o pierde un ser querido. Entonces, para mí, ahorita el tema, otro tema en discusión, es justamente cómo debemos recordar que la comunitariedad o lo colectivo a veces tiene que imponerse con respecto al individuo. Si ponemos nuevamente el video, por favor, de inicio, sin audio, vamos conversando. Y cuando les diga que paremos, porque hay dos personajes bastante interesantes en este video, y sigan, por favor, y que hay que decir con nombre y apellido, ¿no? Que promueven un debate científico, ¿no? Una doctora, bueno, este señor de lentes, textual, les invito a que busquen el reportaje hecho por nuestros compañeros de trabajo, que lo vamos a volver a difundir ante la campaña de desprestigio en contra de las vacunas, vamos a volver a difundir este material sobre religiones, movimientos antivacunas en el país. Este señor, que es de la Acción Humanista Revolucionaria, algo así se llama, dice que la vacuna, y de verdad que lo dice, es de no creer el nivel de ignorancia que tiene, dice que te va a convertir en robots, nos va a convertir en robots. Entonces, aquí todos los cinco somos robots para este señor, porque los cinco ya tenemos vacunas. Vamos a, sigan, por favor, con el video. Y después viene un otro personaje, que es la doctora Kalispieri, si no estoy mal, que dice, hay que ir al debate científico. Es tan científico el debate que ella vende dióxido de cloro y durante el 2020 hizo campaña para que la gente consuma dióxido de cloro. Para muchos científicos el dióxido de cloro sirve, es lavandina, ¿no? Para algunos o otros dicen que no, que en realidad tiene un componente, una molécula más. Entonces, estamos frente a grupos que tienen siete, este personaje que ahora aparece, ella. Ella promueve el consumo de dióxido de cloro y quiere un debate científico sobre las vacunas. ¿Con qué cara promueve que tomen dióxido de cloro? Entonces, realmente estamos ante una cantidad de desinformación que la esterilidad, que el hombre lobo, el chip 5G, no sé cuánta cosa, ¿no? Que nos recarguen crédito entonces y nos pinchan chip 5G. El 2019, si no me equivoco, un diputado del MAS aprobó que se pueda consumir a falta de los medicamentos, el dióxido de cloro, como una alternativa para poder combatir... 2020 sería. 2020, perdón, sí. Para combatir el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, más allá de todo lo que es el debate científico de los médicos que quieren, hay médicos internacionales, Andrés remarcaba un dato, el 60% a nivel mundial de la población que es antivacunas, está reclamando un debate porque esta es una primera etapa de donde se hacen unas pruebas y no son, digamos, que completamente al 100% que no van a tener efectos secundarios en los niños o en las personas. Kiara en algún momento mencionó, nos vacunamos desde pequeños. Hay un documental que creo que es del grupo de los que están conspirando, entre comillas, conspirando, que dice que ocasionan las vacunas, de las primeras vacunas de nacimiento, síndrome de autismo, el autismo, entonces, esto, incluso hay una película que se ha prohibido en Hollywood que es Backset, que estaba realizada, dirigida por Robert De Niro, entonces, precisamente porque estaba denunciando que esas vacunas a su hijo le ha ocasionado lo que acababa de decir. Autismo. Autismo. Entonces, hay un debate, ¿no?, de las consecuencias, pero también hay que ver el alcance del cuidado, ¿no? Y nosotros, en nuestro medio, también tenemos que ver otras medidas alternativos. La vacuna no nos va a volver autoinmunes, solamente nos va a prevenir. Eso significa que tenemos que seguir cuidándonos con la alimentación, con las medidas de bioseguridad, con lo que indica el Ministerio de Salud, y no poner en riesgo al no vacunarnos. Es individual la decisión, pero si partimos de cómo afectamos al colectivo, podemos ocasionar que la pandemia siga continuando y que se tomen medidas de restricciones de que no podamos salir ni a trabajar, ¿no?, que eso es lo peor. Nelson Vargas Flores nos escribe al Facebook y dice falta conciencia con las vacunas y tiene que haber un bombardeo mediático a favor de las vacunas. Muchas gracias, Nelson, por escribirnos al Facebook. Vamos a estar leyendo más adelante los mensajes al WhatsApp. Ahora, vemos que a partir de los últimos días, más cerca las fiestas de Año Nuevo, fiestas que han sido canceladas, por lo menos en El Alto, en Cochabamba, en La Paz y en Santa Cruz, han sido canceladas las fiestas para recibir el Año Nuevo. Ahora todos los puntos de vacunación llenos y los centros de pruebas. La pregunta es, ¿realmente la gente va cuando tiene que beber, que se va a ir a hacer vacunar, o es porque estamos en una curva ascendente? Según tú, Ale. Mira, hay cosas interesantes, autoridades y campaña. Hablando de los medios, que siempre aquí queremos dar un poco de palo a esos medios interesantes. Tenemos que darle palo. Y el tema de campaña permanente, que debería ser algo constante. No solo la queja, hay muchos medios de comunicación que critican y no critican. Hubo un determinado momento, antes del matrimonio de la comunicadora Sandra Alcázar, si no me acuerdo su apellido, decían, uh, mira, esa fiesta no usan barbijo, uh, mira, en aquel lugar no usan barbijo. Se dio el matrimonio de esta comunicadora social, en la fiesta nadie usó barbijo. Y muchos comunicadores sociales que criticaban el no usar barbijo durante la fiesta de esta señora, no usaban barbijo. Y después de eso, dejaron de hacer la campaña de use barbijo. Entonces, a una hipocresía total, o sea, una falsedad discursiva de estos comunicadores, no sé si del medio, pero sí de los comunicadores. Cuando el ciudadano común no usa barbijo, altamente criticable. Pero cuando la señora Alcázar no utiliza el barbijo, y todos los comunicadores que estaban ahí no utilizaron barbijo, nadie dijo nada sobre utilicen barbijo. Y se cayó. Ahora que se olvidaron del matrimonio y del barbijo de esa fiesta, empezamos de nuevo, ah, mira, aquel no está usando barbijo. Yo creo que ahí, rescatando lo que decía el compañero del comentario que nos lanza, la campaña tiene que ser permanente. O sea, hay una campaña que si bien el Estado está pagando para que se concientice, también los medios de comunicación tendrían que hacer una campaña masiva, en expós publicitario, en los medios, en los programas que tienen, para que la gente haga tres elementos. Primero, la prevención de esto, salud, como dice la compañera, y obviamente evitar las concentraciones masivas. A propósito de esto, nos vamos a enlazar directamente con el canal del Estado. Se está dirigiendo al país el ministro de Salud, Jason Nausa, declarando la emergencia sanitaria en el país. Escuchamos, por favor. En cuanto a la contención de la pandemia, en cuanto a la mitigación de la pandemia, no vamos a esperar que se den situaciones de realmente crisis sanitarias que nos obliguen a tomar estas determinaciones. Antes, vamos a tomar todas las medidas en esa lógica siempre de prever las cosas para dar a las entidades territoriales autónomas y al gobierno nacional los insumos necesarios que permitan brindarle a nuestra población Primero, la seguridad de que estamos trabajando todos los días en una evaluación constante de la pandemia que nos permite tomar decisiones y las acciones que sean necesarias. Queremos decirle a la población boliviana, hoy es el momento en el que debemos extremar las medidas de bioseguridad. Como Sistema Nacional de Salud y como pueblo boliviano hemos hecho un buen trabajo y debemos continuar en la misma lógica. No podemos creer que la pandemia ha desaparecido y no podemos bajar un minuto la guardia. En ese sentido, les pedimos nuevamente a los casi 12 millones de bolivianos aplicar una lógica de autocuidado extremar las medidas de bioseguridad y sobre todo, acudir y coadyuvar con nuestro Plan Nacional de Vacunación. Bien, estas son las palabras del Ministro de Salud a propósito de esta emergencia sanitaria. Las recomendaciones, acudir a los centros de vacunación, no bajar la guardia en cuanto a las medidas de bioseguridad. Es cierto, como población debemos reconocer que nos hemos relajado, empezaron a aparecer nuevamente las fiestas de graduación, en las reuniones familiares. Debemos hacer un esfuerzo para no seguir propagando este virus, pero sobre todo debemos actuar de manera responsable, no solo con uno mismo, sino para con los demás. Y eso solamente es acudiendo a los centros de vacunación. Al principio se decía, no hay vacunas para todos. Ahora hay vacunas para todos. Hay vacunas de sobras, han desechado vacunas en este país, en el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz. Así estamos, de manera responsable, con uno y con los demás. Nos vamos a una pausa y al volver seguimos hablando de este tema. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. En esta noche irreverente estamos hablando acerca de lo que son los movimientos antivacunas, pero también del proceso de vacunación, lo que va a regir en el país a partir de este sábado, primero de enero, la aplicación que ha sido lanzada. Todo eso vamos a ir hablando. A ver, nos siguen llegando mensajes y alisten por favor los de WhatsApp. Al Facebook nos escribe Límber Osvaldo Ramírez. Señores periodistas, cumplan su función de informar y no de opinar o analizar aspectos técnicos que no les corresponde. Que debatan los profesionales de un lado y del otro. Solo una cuestión, querido Límber. Aquí los compañeros y compañeras que están no son periodistas. Están aquí para opinar desde sus campos de acción, sus campos del conocimiento. Y la opinión también forma parte del trabajo del periodismo. Debatan los profesionales de un lado y del otro. Solo como ejemplo tendrá alguno de ustedes idea de que es una onda electromagnética. Yo creo que no, sí, porque en realidad con eso llega la señal hasta su antenita. Del caso de los canales. Zapatero, a tus zapatos. Muchas gracias a Límber por su mensaje. Tenemos mensajes de WhatsApp, por favor, que también nos han enviado gentilmente. Dice, por favor, pregúntenle a Ingrid si ella les hará vacunar a sus hijos con la antipolio y la SRP. O su punto es solamente darla contra las inoculaciones contra el COVID. Ingrid. No, de ninguna manera no estoy dando yo la contra a las vacunas, ni estoy en contra de las vacunas. Es más, yo ya me he vacunado con mi segunda dosis para aclarar a los público irreverente. Estamos preocupados el público. Claro que sí. No, lo que yo estoy reforzando es que hay un 60% que reclama. Y bueno, hay que dejar a los que son peritos estudiados en la medicina que digan con base científica lo que tengan que opinar. Lo que sí tenemos que defender es que hay que seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad y tener una alimentación sana, ¿no? Que es lo que va a prevenir que podamos adquirir el virus. Y no, bueno, aprovechar las fiestas de fin de año como las recomendaciones que tú brindabas, Diego. Estarnos asociando con los abuelitos, con la familia y demás sin tener este tipo de vacunas y asociarnos y cumplir o ir a las fiestas. Lo que queremos es que la gente tome conciencia de que la nutrición es muy importante, de que la salud es importante y que si yo no decido vacunar voy a afectar a otras personas. Eso es lo que tiene que llevar a cabo, o sea, no podemos afectar al colectivo por medición individual. Tenemos más mensajes que nos han llegado a nuestra línea de WhatsApp, a la línea irreverente, por favor. Ponemos en pantalla. Aquí está, dice. Lo del vínculo entre el autismo y las vacunas ya fue desmontado hace varios años y el autor del estudio descalificado por un conflicto de intereses, dice. Muchas gracias por su mensaje. Y hay otro que es un poco más largo, pero le vamos a dedicar el tiempo porque esta persona se ha dedicado a escribirnos. Por favor, tenemos un mensaje más. Ahí está. Yo no puedo vacunarme, soy súper alérgica. Bueno, dice Duper, pero queremos entender que es súper alérgica. ¿A quién responde? Si me pasa algo como mis alergias siempre tengo y tú vivo con antialérgicos, a no ser que firmen un documento. En realidad esto está estipulado. Las personas, hay muchas personas que tienen alergias y no pueden ser vacunadas. Además, esto está, por supuesto, estipulado y ahí es parte de cualquier proceso de vacunación. ¿A ustedes felices? Hay enfermedades de raza y la mía es europea. Bueno, mi madre es europea y de ahí mis alergias. Muy bien. Un saludo a la familia europea. Entonces, es una cuestión racial, dice lo de las alergias. Más allá de racial, en realidad es una condición de cada individuo, ¿no? Y en este sentido sí está estipulado que las personas que son alérgicas no pueden recibir ninguna vacunación. Diego, a propósito del mensaje del compañero Limber que nos hacía, en parte le doy la razón en término de que sí creo que falta mucho debate del ámbito científico. Lo que dice la señora que tú comentabas que promueve el dióxido de cloro, no se me hace que ignorándola o haciéndola de loca se solucione el problema. Sobre todo con la cantidad de gente que cree en el dióxido de cloro. Yo creo que se hace en el debate, en el debate científico, que justamente es no basar en ridiculizar a otra oposición, sino demostrar en base a hechos, en base a datos, que una cosa es cierta o no es cierta. Justamente estamos viendo ahorita, y me alegra que estamos viendo ahorita en su canal, un desfile de prejuicios. Y no es que nosotros no los tengamos, igual respondiendo a Limber. Somos ciudadanos y a él también le corresponde, a pesar de que seguramente su área no es la de la salud, como nos daba el ejemplo de lo electromagnético. Pero también le corresponde, como nosotros, debatir. Y eso para mí es algo que está siendo un gran ausente en toda esta pandemia. Y doy un ejemplo, desde que empezamos con Irreverentes en la primera temporada, hemos dicho aquí, falta medidas de comunicación, que se difunda bien. Y yo he visto campañas, he visto que se han hecho cartillas en lenguas indígenas, he visto un montón de iniciativas comunicativas. Pero sinceramente yo no veo que impacte en la gente todavía, o no he impactado en la magnitud que se esperaba. Yo creo que no estamos entendiendo todavía nuestra propia población, hablando estrictamente de Bolivia. Y yo pienso ahí, por ejemplo, si los medios de comunicación, yo no me voy a cansar de reclamar que no cumplen su labor informativa. Pero, por ejemplo, desde la que la universidad pone la autonomía de excusa para aislarse del país, tampoco nos da explicaciones de qué es lo que pasa con nuestra población. Indígena, no indígena, urbana, que no quiere vacunarse. Eso es algo, como decías un momento, levantable, cuantificable, comprensible. O incluso en otras instancias académicas, la misma vicepresidencia, las mismas ONGs, esas son respuestas que se tendrían que hacer, pero no se hacen. Y justamente para mí es por lo cual suceden todos, bueno, seguramente habrían, pero yo creo que habrían menos prejuicios tan diseminados si es que tuviéramos más certezas, no solamente que la vacuna es efectiva, sino certezas socioculturales, incluso raciales, médicas, en fin, muchas otras cuestiones. Sí, yo estoy de acuerdo, creo que también hay que analizar qué argumentos hay, porque creo que dentro de todos los argumentos hay cosas más loables que otras, ¿no? Hay mucha gente que ha tenido desconfianza por lo rápido que salieron las vacunas. Yo también decía, oh, ¿cómo ha sucedido esto? Y me he informado, he visto que la mayoría están en base a ARN, y por lo tanto ha sido fácil que se desarrollen porque hay otras vacunas que se han desarrollado en base a ARN. Eso lo podrían explicar, lo podrían explicar hasta en los colegios, lo podrían explicar en las universidades, y lo podrían explicar mejor los medios de comunicación, creo yo. Porque hay una, no son muchos los argumentos antivacunas, desde los más fundamentados hasta los menos, y creo que sí se tendría que hacer un trabajo, no solo de estudio, como dice András, que se tendría que hacer para intentar entender por qué la población y tanta cantidad de la población no está queriendo vacunarse, que tampoco es difícil. Si no, un trabajo de, bueno, estudiar ya por X y XX razones, la población nos está vacunando. ¿Cómo informamos sobre esto? ¿Cómo hacemos esto? Porque esto de la doctora Calipieris y el tema del dióxido de cloro, nació en el 2020 cuando toda nuestra población estaba en una total alarma de no saber qué hacer y de un gobierno inoperante, que sabían que si se contagiaban mañana nadie les iba a dar ni un paracetamol. Entonces, también hay que entender esos procesos que se han dado. Hay mucha gente que ha empezado a tomar estos maticos, que han resultado muy efectivos. Sé que en el trópico de Cochabamba se ha desarrollado toda una cuestión de estos mates y cuestiones que ha servido para tratar a mucha gente, y que son medicinas que tampoco se están tomando en cuenta desde el gobierno central. Alguna vez yo escuchaba esta propuesta de que el Ministerio de Salud empiece a repartir ciertos paquetes con paracetamol, con estas cosas de los maticos, preventivos, además preventivos, para que tampoco lleguemos a esto. Pero en el tema de las vacunas es eso, hay argumentos, lo hablas, hay el tema este de las alergias. A mí nunca me habían informado esto que decía Diego, de que si tú tienes una alergia estás excusado. No lo informan y deberían hacerlo. Y hay ciertos argumentos que son, me parece, lógicos. No tan lógicos, uno puede informarse, pero hay gente que se deja convencer de uno o de otro lado, tiene desconfianza y no sería tan difícil hacerlo. Perdón que voy a tomar brevemente, pero para dar un otro ejemplo. Hay un gran temor y una gran desconfianza en la medicina occidental en comunidades indígenas, particularmente en la cuestión de la esterilización. En Bolivia tenemos hechos concretos de ONGs en los 70s que esterilizaban mujeres indígenas. Y justamente ahí tienes un, por lo menos, un antecedente real de un temor que hoy en día podría ser completamente ridículo quizás para el de la ciudad, pero quizás para esa gente que tiene una tradición larga de narrativas, pues ahí tienes un ejemplo de que eso puede ser posible. Y ahí te digo, ¿cómo corregimos eso? No va a pasar con hacer un spot adecuado para la televisión, con mejores colores, con una canción más pegajosa. Eso no se va a solucionar así, se tiene que hacer estrategias adecuadas al receptor al que quieres mandar el mensaje. Aparte, quería hacer otro cortito, cortito. Ahí le doy, después solo ustedes. Es que me estaba acordando, justo en la marcha por la patria, yo entrevisté al cacique de los ayoreos. Él me comentaba que mucha gente en su comunidad no tiene carnet de identidad porque la gobernación es quien debería dejar que vaya a una misión a hacerles el CEGIP y demás. Y la gobernación, como es totalmente racista, por obvias razones, no hace esta misión. Entonces ellos no tienen carnet y no pueden vacunarse. Entonces esas realidades también a veces son ignoradas por el gobierno central. Imagínense todos los ayoreos, toda una comunidad. Un mensajito rápido antes de darte la palabra. Dice, buenas noches, disculpen, ¿alguien del panel sabe qué es el grafeno? ¿O a qué se le llama la cuarta revolución industrial? Dice. Y a propósito de los supuestos destrozos en el alto, su video no mostró ningún destrozo. Ahí estamos locos. O si no, vuelvan a mostrar los destrozos, por favor, saludos atentamente. Freddy Cleber del Alto, muchas gracias. Freddy, ¿no les da vergüenza opinar de algún tema del que no tienen conocimiento científico y ni son del área de salud? No, no me da ninguna vergüenza porque me voy a regir simplemente a los datos. El 95% de las camas ocupadas actualmente en este país, las unidades de terapia intensiva, son de personas que no han recibido ninguna vacuna. Hace dos días ha muerto un deportista internacional antivacunas que no se hacía vacunar porque era joven, fuerte y hacía deportes. Hace dos semanas el pastor más importante de la televisión cristiana antivacunas también en Estados Unidos. Datos, no es opinión. Alem. Mira, son diferentes etapas que ha vivido el tema de la crisis y ahí tenemos que ser honestos como ciudadanos. Ha habido una primera etapa cuando salió en marzo el tema del COVID y todo el tema de las cuarentenas a nivel global, el concepto del caos. O sea, la gente estábamos tan desorganizados, hemos empezado a comprar barbijos a 10 pesos, a equiparnos de comida, crisis económica. Ha sido todo un caos por el tema de desinformación, que obviamente ningún país, ningún grupo, ninguna sociedad chiquita o grande de los diferentes países estaba preparado para tremenda información global. Entonces, esa ha sido una etapa de caos que ha costado meses adecuarnos y empezar un proceso de organización. Luego hemos tenido, cuando ya la pandemia ha llegado, ha habido muchos infectados o hemos habido muchos infectados, el tema de la improvisación en la salud, y ahí rescatando lo que decía Kiara, el tema del matico, el medicamento del caricari, el tema del dióxido de cloro, que han sido herramientas medicinales improvisadas en función a tus costumbres culturales, a la poca información que hemos recibido, no solo en Bolivia, sino en todo el globo. Y la tercera etapa es la que estamos en la parte científica. Entonces, más allá de la opinión que podamos tener nosotros, es siempre la decisión individual. Esta decisión individual está sujeto ya a la información global. ¿Cuál es el medio para poder garantizar la no infección o el no adquirir este tipo de pandemia o esta pandemia, el COVID-19? Es la vacuna. Entonces, lo que se pretende es, más allá de la crítica, que estemos a favor o en contra de una u otra posición, lo que se pretende es generar y motivar a que muchos medios y las personas, los cotidianos que estamos en la calle, podamos por lo menos informarnos. ¿Es beneficioso o no es beneficioso? Y obviamente lo estamos logrando, aquí hay varios criterios en contra de lo que estamos hablando. Sin embargo, ya está, dentro de ustedes ya está, informémonos, busquen médicos, busquen médicos en todo el internet, médicos cotidianos, no sé, pero empecemos el debate y creo que lo estamos logrando. 10 de la noche, 54 minutos, permítanos hacer la última pausa y al volver ya en la parte final de esta noche irreverente. Gracias por seguir en sintonía de Avia Yala Televisión. Corte divertido, el último de la noche. Muchos mensajes que nos han enviado a nuestra línea del WhatsApp. A ver, tenemos un mensajito que dice, buenas noches, la no vacunación beneficia a las farmacéuticas y clínicas privadas que hicieron su agosto en el 2020, en plena primera ola. Considero que estos son los que fomentan los grupos antivacunas. Muchas gracias por su mensaje. Desde Cochabamba nos escriben un saludo hasta la yacta. Buenas noches, mi nombre es Marcos de Cochabamba. Me gustaría que hagan posible un debate o diálogo desde un punto de vista más científico y médico para que podamos toda la población estar bien informados. Porque es verdad, circula mucha información que quedamos desinformados. Me parece, muchas gracias Marcos, una noche habrá que invitar a personal del área médica y que sea un debate de posiciones con información científica para profundizar este tema más allá de las opiniones que tengamos. Bueno, y más mensajes que nos envían. nos mandan unos datos que están en la página oficial VAERS, los números están entre paréntesis, son casos reportados en Estados Unidos, se reportan que solo el 10%, esto en torno a diferentes problemas que generaría supuestamente las reacciones por algún tipo de medicamentos. En fin, hay mucha información que está disponible y el problema de la sobreinformación genera justamente eso, un caos total de desinformación. Por lo pronto, lo que sí, más allá, no vamos a convencer aquí a ninguna antivacuna, lo que sí es que hay vacunas disponibles, este es un dato. El otro dato, que hay una app que ha lanzado el Ministerio de Salud, que pueden descargarla, aquí vamos a mostrar qué se llama la aplicación, se llama Unidos Contigo, Rosendex, ok. Aquí está, Unidos Contra el COVID, es la aplicación que pueden descargar en su sistema operativo. Y aquí justamente poniendo el dato, en la parte que dice carnet, ahí está, muchas gracias producción, muy bien. Ahí pueden generar, poniendo su documento de identidad, su fecha de nacimiento, generan el carnet de vacunación, que ese carnet de vacunación que tiene un QR, ahí están las dosis de las vacunas, esto va a ser obligatorio portar a partir del sábado en el país para, por ejemplo, tomar un vuelo a nivel nacional o viajar también por tierra, entrar a lugares cerrados, ¿no? Así que esto es importante que conozcan ustedes. Imprimirlo, plastificarlo, tener en la billetera junto con el carnet de identidad o en el celular, es muy, muy importante. Así que, que bueno, eso, vamos ya concluyendo entonces. Bueno, para decir, yo no estoy en contra de las vacunas nuevamente, la gente no debe vacunarse por obligación, ¿no? No porque un decreto supremo ya es obligatorio y la gente recién. Debe vacunarse por compromiso y tiene que incidir en su salud cuidándose de forma individual, nada más, y nutrirse. Muchas gracias, Ingrid Alem. Sí, para terminar mi anterior intervención. Lo que estamos generando con el movimiento antivacuna es retomar el caos de lo que fue el principio de la pandemia y creo que ese nivel de caos no podemos darnos el lujo de generar el debate si me vacuno o no me vacuno. Señor televidente, defina su posición de manera individual, no de estos escenarios que están generando el retroceso a un nivel del caos. Si usted es ciudadano, está consciente de que si le favorece o no le favorece, le ayuda a convivir de mejor forma con la comunidad con la que convive cada día, que su hijo esté vacunado le puede generar mejor interacción social con su grupo etario de los niños y jóvenes que creo que están sufriendo mucho porque están muy limitados de sus relaciones sociales. Si usted cree eso, creo que su obligación es motivarse a que usted como individuo se vacune y obviamente motivar a los cercanos para que se puedan vacunar. El último temita, creo que aquí ya estamos partiendo del debate en la institución, qué tiene que hacer y la sociedad, qué quiere hacer. La sociedad, muy reducida en este momento, pero en niveles preocupantes, como dice Andrés, porque ya es un movimiento global, los antivacunas, ganarán el papel de la institución. O sea, la institución tiene que imponerse frente a estos grupos antivacunas o simplemente los respetamos y obviamente sería un pequeño grupo como foco que puede seguir expandiendo el tema del COVID-19. Nada más hasta mañana. Gracias, Alem. ¿Andrés? Bueno, yo creo que si algo se ha visto en este programa es que hay muchas ganas de información de la gente. Tiene una lluvia de mensajes, ávidos de discutir, de opinar. Y yo creo que eso demuestra que todavía hay muchas respuestas que dar. Ojo, que el ministro Jason Aousa está ahí todos los días dando información, actualización. Los datos que ya daban Diego son conocidos por todos. Las olas han ido bajando su letalidad a medida que la gente ha sido vacunando. Hay presidentes antivacunas, está Bolsonaro. La gente vaya a ver cómo está Brasil. Una cantidad de muertos impresionantes, una cantidad de carencia de tratamiento de salud. Toda la gente, impresionante. Y hay todos estos datos. Y sin embargo, a pesar de que hay todos estos hechos, ¿a cuánto? Ya tres años, dos años que estamos en esta situación. Todavía tenemos muchas dudas y mucha necesidad de información. Creo que es por eso el necesario del debate de médicos, pero también no de médicos. Porque han habido médicos que ojalá vengan aquí irreverentes a dar una explicación a la gente. Pero ellos siempre están. Yo creo que también tenemos una tarea la ciudadanía y otros sectores científicos y de las ciencias sociales y otros de analizar cómo podemos convencer a más bolivianos y bolivianas, independientemente de su cultura o grupo étnico, para que se suma la vacunación, que hasta donde sabemos es la única medida que nos va a poder salir de esto. Es que sigo leyendo. Hay mensajes buenísimos. Lastimosamente no nos da el tiempo para leer. Sí, yo diría que es importante como población informarnos y no informarnos de lo que dice mi vecino, de lo que dicen en Unitel y Página 7 sobre todo. No, sino informarnos de leer, entrar Google Académico, leer artículos académicos sobre el tema de COVID que no son súper científicos todos. Yo he hecho ese trabajo de adentrarme en los artículos, ver de qué está compuesta las distintas vacunas, por qué se lo puede hacer. Es un trabajo que de hacerlo superficialmente nos cuesta 15 minutos y vamos a saber un poco más de qué pasa, por qué pasa, por qué hay las complicaciones que hay. Ver de verdad qué complicaciones han ocurrido con la gente. Hay listas de a quién le ha dado alergia, a quién le ha dado mundialmente. Entonces, no es una cosa que sí, obviamente la comunicación tiene que hacer más este trabajo, pero es algo que no está en nuestras manos. Como población, lo que está en nuestras manos es investigar hechos concretos, no lo que nos ha dicho el vecino, no el miedo que tengamos, porque el miedo que tengamos nunca va a ser más grande a la muerte que trae cuando uno no se vacuna, porque es así, es concreto. Cuando no te vacunas, estás expuesto a morirte y no solo a morirte, sino a contagiarte más o a contagiar a otros. Entonces, en ese sentido, informarse más y no ser víctima del miedo, como todos. Gracias, Kiara. Gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche. Muchos mensajes que nos han llegado esta noche. Vamos a estar, por supuesto, agendando con invitados especiales desde el ala científica, con diferentes posiciones, sin duda alguna, para hablar de este tema, para dejar de hablar de, por ejemplo, que te inyectan el Wi-Fi, pero óxido de grafeno en nanoescala, es decir, pequeñas cuchillas para cortar los vasos sanguíneos. De repente ya estaría muerto porque llevo desde agosto que estoy con mi segunda dosis. O por ahí eso... O por ahí eso explica muchas cosas que me pasan por la cabeza, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, vamos a hablar de estos temas con gente especializada para que usted sea el mejor informado al momento de tomar una decisión. Muchas gracias por todos los mensajes y muchas gracias por su sintonía. Hasta mañana, a las 10 de la noche. No disminuyan, construyan, instruyan, incluyan, no excluyan, atribuyan, distribuyan, redistribuyan, que se amotinan y agravian. Asambleas acotan y no acatan, se acotan, reconstruyan, contribuyan, no obstruyan, con pantalla que encalla y aturde. Fluyan, construyan, durrayen, pero no huyan, que alarman. Agitación comunitaria es combustión espontánea. En calma, en calma, en vida humana. Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea. Gritonea, buchea, tunea tu inconformidad. Mochilea, carrea, tu plan guerrillea, sabotea este sistema. Para, para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, para, el sistema tiene fallas. Calla, calla, nuestro pueblo nunca calla. Para, para, el sistema tiene falla Si calla, calla, nuestro pueblo nunca calla El sistema falla Si dejas de ser mula de carga El sistema falla Si la planta legaliza El sistema falla Si no compras armas El sistema falla Si trabajas menos de ocho horas El sistema falla Mientras no asistas a la iglesia El sistema falla Como autoritas no reconoces El sistema falla Cuando abran las fronteras El sistema falla Si caíste en cuenta que la monarquía es inútil Cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones Y aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales El sistema falla Si despenalizan el aborto El sistema falla Cuando observadores observados El sistema falla Sin analfabetos El sistema falla Mientras no consumas fármacos El sistema falla Siembra tus alimentos El sistema falla Las semillas no tienen dueño El sistema falla Si se organiza el pueblo Y nos movemos dos de abajo El sistema falla Y se va al carajo Para, para El sistema tiene fallas Caña, caña Nuestro pueblo nunca caña Para, para El sistema tiene fallas Caña, caña Nuestro pueblo nunca caña Para, para El sistema tiene fallas Caña, caña Nuestro pueblo nunca caña Para, para El sistema tiene fallas Caña, caña Nuestro pueblo nunca caña Nada se altera cuando mueres, el mundo necesita evacuar Normalmente igual que un animal, y así sin más te vas Nada se altera cuando mueres, señores más extrañables Hacen lo posible por borrar tu recuerdo, pero que va Tu cama aún sigues aquí y allá, y todos siguen fornicando Mintiendo, explotando, utilizando las asanas y los cuerpos de tu propio provecho Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas, calla, 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 nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas, calla, 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 nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas, calla, 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 nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas, calla, 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 nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene fallas, calla, 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 nuestro pueblo nunca calla Nuestro pueblo nunca caiga Para, para, el sistema tiene fallas Calla, calla, nuestro pueblo nunca caiga